El tren de seis Hace un año te estás yendo y no te vas Si tienes corazón, siento que te vaya bien Y levántate tempranito que te deja el truco El tren de seis, el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte El tren de seis, el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, que puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte Esto es solamente News Pailama Recordando el ayer, hoy y siempre ¡Rábala! Le doy a tus maletas y vete de aquí Y por mí no te preocupes que yo soy así Si ya te vas cariñito que te vaya bien Levántate tempranito que te deja el truco El tren de seis, el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte El tren de seis, el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, que puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte Y esto es otro estilo, man Otro estilo, man Danci con Carlito y los chicos ¡Bomba! Hace un año te está diciendo que te vas Hace un año te está yendo y no te vas Si te vas cariñito que te vaya bien Levántate tempranito que te deja el truco El tren de seis, el tren de seis Puedes irte Si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte En el tren de seis, el tren de seis Puedes irte si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte Música 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 Música